El día de hoy voy a abrir una caja con 25 años, si, esta caja tiene 25 años y el día de hoy voy a hacer el unboxing, está completamente sellada, un poco de historia. Por si no sabían los programas antes se compraban en físico, por ejemplo acá tenemos Adobe Photoshop, si, 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 el mismo Photoshop que está ahí, acá, como los juegos de Play 2, de Play 1 y todo eso que se compraban en físico, esto era lo mismo. Te venían varios disquets de estos y vos instalabas tu Photoshop en tu PC, obviamente esto no era tan fácil, son varios disquets que se van instalando en tu PC para que al final tengas el programa acá. Como hace unos años se utilizaban los CDs, muchísimos años antes se utilizaban estos, los floppies o discs. La más importante es esta caja, Office Standard, vamos para el setup. Ok, acá adentro, no les quiero spoilear, pero sí que está un programa muchísimo más viejo. Y esto es lo que les comentaba yo antes, todos estos putos disquets para instalar Microsoft Office, todos estos para una aplicación, muchísimos, son una banda. Y bueno, yo creo que si no tenías uno de estos te ibas a la mierda, o sea, perdías el programa. Yo como tenía tantos disquets y no sabían que utilizarlos, los usé en eso. Me hice un portalápices con los disquets, por abajo es cartoncito ahí y después el cosito de los disquets. Para que tengan una idea, cada cosita de estas tenía más o menos 512 bytes, o sea que para instalar un programa necesitabas muchísimos. Primero vamos a abrir este Photoshop, que obviamente ya está abierto. Hacemos así, choco. Primero, quiero que vean la caja, o sea, esta es la presentación. Por acá tiene todo un índice que te dice qué cosas y todo eso. Después por acá te explica un poquito de lo que es Photoshop y todo eso, que es la herramienta más utilizada por diseñadores de web y todo eso en el momento. Pero esto no nos importa. Adobe. Para una persona que nunca pagó ni el Sony Vegas ni el Photoshop, esto es increíble. Abrimos por acá. Por acá tenemos más arte. Y acá todo lo que tiene adentro la caja. Un menú que te dice todas las cosas que podés hacer y todo eso. Un libro de soporte técnico. Cómo utilizar las herramientas que trae Photoshop. Una cosa que de seguro traía la Key o por ahí. Un CD con Adobe PageMaker 6.5. Y por acá el mismo CD y eso. Me estafaron, no me trajeron el Photoshop. El caso es que las cosas venían así en físico. Te traían tu CD para que lo instales. Así que imagínense, es para Windows 95 y Windows NT Workstation. Antes que nada, quiero mostrarles un nuevo juguete. Miren esto, amigos. E, 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 e. Sí, tenemos estabilizador. Obviamente no para estos videos, porque queda mejor con cámara en mano. Y sí, obviamente me compré el estabilizador para mi celular. Porque un estabilizador para esta cámara vale muchísima plata. Y sí, yo sé que esta cámara no estabiliza siempre al 100. Pero bueno, un estabilizador para celular nos va a ayudar con las tomas y todo eso. Además, miren, ahora mismo estoy moviendo la cámara como un loco. Y en el video se ve reestabilizado. Literalmente es una locura. Y sí, estoy hablando con este micrófono, pero me estoy direccionando a esta cámara. Entonces yo puedo moverme libremente y la cámara siempre me va a estar enfocando. A no ser que me vaya de plano. Ahora está la cámara fija, digamos, en un plano. Y sí, yo me voy, no va a girar. Hasta que yo no me ponga a girar con ella. Ya saben, nueva herramienta para grabar. Primero y antes que nada, quiero mostrarles que esto está 100% sellado. Que esto es el plástico original. Tiene una etiqueta que literalmente dice que es original y que es de Windows 32 bits, Office 97 y todo eso. Ok, acá tenemos el Microsoft Office. Y vamos a Cotucutillo. Como dije, tiene todos los sellos. Está 100% sellado. Y esto es una caja de 25 años. Ok, estoy muy nervioso. Vamos a hacer esto a detalle. Ok. Clavamos trincheta y deslizamos. 25 años. Dios. Una locura. Amigos, oficialmente ya la abrí. Le saqué el sello. Bajo su precio. Si esta cosa tenía algún precio caro, ya la abrí. Pasamos trincheta por acá. Pasamos también trincheta por acá. También por acá. Adiós, nylon. Dios. Estoy tocando una puta caja que nadie tocó con sus manos. Esto literalmente está recontra brilloso, amigos. Es una locura. No les puedo decir lo que es. Toca esta caja, literalmente. Es como abrir una caja de hoy en día, amigos. O sea, la calidad de impresión y todo eso es una locura. Y este plástico de mierda no dejaba apreciarlo. Toca abrirlo. Acá. ¿Cómo se abre? No me jodas que tengo que romper esto. Creo que sigue, eh. Ah, no. Está acá, 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 acá. Ok. Vamos. Ok. Dice es y es español. Debe ser. Abrimos. Vamos a ver esto. No, no es una caja también adentro. Sacamos esto. Esta caja la tiramos. Y vamos a abrir esto. Ok. Sacamos. Esto lo tienen que estar viendo censurado porque es la puta key. Y esto dice, programas inteligentes, ahora con tecnología para internet. No te pierdas el número de identificación. Deberá usarlo una vez cada vez que instale el... No pierdas este número de identificación. Deberá usarlo cada vez que instale el programa. Guárdelo en un lugar seguro. Acá tenemos el Microsoft Office 97. Voy a abrirlo. Un librito de instrucciones. El CD. 100% nuevo. Tiene una tierra de 25 años. Ok, esto es una guía de inicio rápido. Y al abrirlo te dice que básicamente los beneficios que tenés. Tranquilidad. Derecho a garantía para su producto. Soporte técnico. Derecho a estar informado. No sé para qué, pero bueno. Un contrato de la licencia. Te dice que lo leas atentamente y todo eso. Acá el típico spam que te dice que tenés otras cosas y eso. Otras aplicaciones. Microsoft Polisher 97. Una herramienta para profesionales autónomos, no sé qué y todo eso. Spam de Microsoft. Ok. Una actualización para Microsoft 98. Números para ayudas y eso que podés llamar. Por ejemplo, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Microsoft Uruguay. Casillas de correos, no sé qué. Y Montevideo Uruguay. Te dice dónde podés pedir ayuda y un número de teléfono. Esto es una garantía. No sé para qué, pero bueno. Pienso que este libro debe ser una guía. Y acá, un libro con soluciones. Y literalmente es un terrible libro. Miren esto, amigo. Ok. Soporte técnico en español. Y te dice todo. Imagino que esto, si tenés algún problema con el programa, te van a decir cosas y todo eso. Tipo, tenés que hacer esto, 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 otro, esto, esto, otro. Porque no habían tutoriales en YouTube. Y esto, es todo lo que hay en la caja. Si llegaste acá, comenta PowerPoint. Y me gustaría saber si puede instalar este Microsoft en una PC de hoy en día. En alguna laptop o algo por el estilo. Y por eso voy a guardar la key. Si me deja instalarlo en Windows 10, vamos a ver. Algún día lo probaré. Nos dejará 20 likes. Y lo hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!